Composición de movimientos Con este ensayo se pretende verificar la igualdad entre el tiempo de vuelo de una esfera en un disparo horizontal y el tiempo de caída libre de otra esfera liberada simultáneamente desde la misma altura que la anterior. Recordemos que, en un disparo horizontal, el cuerpo avanza horizontalmente con un movimiento rectilíneo uniforme, mientras desciende en una caída libre con aceleración G. Los materiales a utilizar en este ensayo son los siguientes. Un electroimán, construido con 40 gramos de cable de cobre de 0,35 milímetros, bobinado sobre un tornillo de 6 milímetros de diámetro. Una fotocélula Un láser Un relé Una fuente de 12 voltios en corriente continua Cables de conexión Para electroimán y fotocélula Soportes Un riel Para usarlo como plano inclinado Dos esferas metálicas Dos resistencias de 4,7 kilo ohms Una placa rectangular que puede ser de madera, plástico o metal para usarlas como un plano horizontal Procedimiento Montar el dispositivo del relé que actuará como sensor de movimiento según se está indicando en la figura Disponer del riel en forma de plano inclinado En el extremo inferior de dicho elemento, colocar la placa rectangular a modo de plano horizontal En este punto debe asegurarse que la esfera no salte al pasar del plano inclinado al horizontal Este plano debe coincidir con el borde de la mesa Para instalar el electroimán Debe tomarse la altura A la que sale el centro de la esfera 1 del plano horizontal Esta altura es a la que debe colocarse el centro de la segunda esfera Que llamaremos esfera 2 Adherida al electroimán La esfera 2 debe caer justamente en el punto de impacto de la esfera 1 sobre el suelo Para encontrar este punto se la debe liberar desde una altura predeterminada en el plano inclinado De manera que impacte sobre un papel carbónico ubicado sobre el piso Es recomendable repetir varias veces este paso para generar una nube de impactos Seguidamente montar el láser y la fotocélula en el extremo del plano horizontal De manera que la esfera 1 corte al láser al abandonar el plano y volar en disparo horizontal En el instante que la esfera 1 corta el láser La fotocélula emite una señal de mayor resistencia al relé El que interrumpe el paso de la corriente al electroimán Liberando de esta manera a la esfera 2 en caída libre Como la esfera 1 a medida que avanza horizontalmente cae en caída libre Lo hace al mismo ritmo que la esfera 2 Por lo que ambas llegan al mismo tiempo al piso Produciéndose el encuentro entre ellas Este hecho demuestra que los tiempos de vuelo y caída son los mismos Si se aumenta ahora la velocidad horizontal de la esfera 1 El encuentro entre ellas se producirá antes de llegar al piso O sea, que se chocarán en el aire Este aumento de velocidad se puede conseguir de las siguientes maneras Aumentando el ángulo de inclinación del plano Aumentando la distancia recorrida por la esfera sobre el plano inclinado O ambas al mismo tiempo O amplio de la esfera 3 ¡Gracias!